Los presuntos antisociales eran buscados por la policía en los sectores de la parroquia Colón y El Guavito luego de que habrían cometido un robo de una motocicleta a mano armada y terminaran estrellándose con un vehículo en la vía Puerto Viejo Santana. Iba en mi motocicleta a visitar a mis padres y de repente me encañonaron dos personas en una moto. Me bajé con mi esposa porque andaba con ella y ellos cogieron mi moto y se dieron a la fuga. Dos personas con arma de fuego presuntamente habrían asaltado. El propietario de la motocicleta se encuentra en este espacio y posterior se dan a la fuga. En el trayecto, en la vía en la que nos encontramos, tienen alguna maniobra cruzando a contraría y se impactan con otro vehículo que venía en circulación normal. La motocicleta quedó destruida al igual que el vehículo con el que se impactó. El antisocial que conducía la moto huyó del lugar con otro sujeto. Y a llegar a la casa de mis padres lo que hice fue llamar enseguida al 911. De manera inmediata, la policía armó un operativo capturando a los presuntos implicados en el robo en unos matorrales. Afortunadamente, las unidades policiales hemos intervenido oportunamente y en este momento ya existen dos personas aprendidas. Los capturados fueron trasladados hasta el lugar del accidente, donde fueron identificados por la víctima. En este momento voy a poner la denuncia. Los agentes de tránsito retiraron los vehículos involucrados en el accidente y los aprendidos fueron trasladados hasta el UBC a la espera de la audiencia de flagrancia. Prácticamente está la moto robada, aquí está la víctima a quien le robaron la motocicleta y los presuntos causantes están aprendidos dos personas. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.